Música Mi nombre es Alirio Vázquez, he nacido acá en Trujillo, pinto acá en el taller de la universidad, esto pertenece al museo Salvador Valero, yo creo que la parte de la pintura o del artista viene ya programado desde el vientre de la misma madre, solo que en el tiempo lo va puliendo, va adquiriendo conocimientos, no tengo escuela, me considero autodidacta, comencé pintando en el año 76 con el óleo, primero se dibuja en el lienzo con lápiz, un lápiz de grafito, puede ser con carboncillo, pinto retratos, pinto sobre todo perspectivas, también me gustan mucho las perspectivas, las casas coloniales, motivos costumbristas, si tú ves las pinturas te das cuenta que ves techos de tejas, ves balcones, ves calles de piedra, me gusta mucho esa parte, flores también hago, bodegones, o sea, constante todo el tiempo pintando, ese es mi trabajo todo el tiempo, o sea, ese es el pan de cada día, además de que es un trabajo, pues yo lo veo como algo bonito, como algo placentero, pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!